¿Qué pasa, tío? Pues mira, justo hemos descargado ahora en el sótano, tío que hemos allí acabado la movida, recogido todo en el coche mío y hemos venido al sótano y la banda está aprovechando para ensayar, tío que tienen la movida del break on stage y están ensayándole a Dios vamos a ir por ahí a tomar algo si eso, pegarnos un toque venga, tío